¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Buenas tardes, mis queridos hermanos. Esta semana estudiaremos la lección número 5. ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Nuestro versículo para memorizar nos dice ¿Cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Para los hebreos, la tierra extraña era Babilonia, donde estaban sufriendo la cautividad. Para nosotros, los creyentes de hoy, la tierra extraña es el mundo entero, dado que la tierra ha sido corrompida por el pecado. Esta realidad nos plantea un problema. ¿Cómo viviremos una vida de fe en una tierra extraña, o sea, en todo lugar? En realidad, destacaremos tres pensamientos que resaltan la lección y que son manifiestos en el libro de los Salmos. Primero, como hijos de Dios, no estamos exentos de los sufrimientos de este mundo. Esto es un hecho de la vida, aunque sea difícil de entender. Segundo, ante los silencios de Dios o la ausencia de Dios, los salmistas no callan, creen en la oración y saben que la comunicación con Dios debe continuar, independientemente de las circunstancias de la vida. Tercero, no envidiar la prosperidad de los impíos, que además desprecien a Dios y oprimen a otros, aunque sea una complejidad para nuestra vida espiritual. El salmista dice que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Os dejamos la siguiente pregunta para esta semana. ¿Cómo respondes tú a los momentos en que Dios parece guardar silencio? ¿Qué sostiene tu fe? Estas preguntas las responderemos mañana, sábado 3 de febrero, en nuestra Escuela Sabática, que dará inicio a las 10 de la mañana. Que el Señor os bendiga y os deseamos un feliz sábado.